Aca estamos al pie del volcán Copagüe Con gas Pidaro, saludos muchachos Una linda sesión Estamos rundeados de la noche, Marquito Muy bien Una buena sesión, no está acá Espero poder bajar a la altura de acá de mis compañeros Voy a hacer todo mi esfuerzo Todo lo máximo posible de seguir a estas bestias Así que...